En medio de la prueba te has glorificado Hoy me has enseñado cuan grande es tu poder En medio de la prueba te has glorificado Hoy me has enseñado cuan grande es tu poder Eres la fuente que me inspira, la fuerza que me impulsa Mi gozo, mi refugio, mi existir Eres la fuente que me inspira, la fuerza que me impulsa Mi gozo, mi refugio, mi existir Eres todo para mí, desde que te conocí Bajo la nube de tu gloria quiero vivir Y quiero adorarte eternamente Quiero exaltarte y por siempre vivir para ti Señor, yo quiero adorarte eternamente Te quiero exaltarte y por siempre vivir para ti Tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi sonrisa En las mañanas, el autor de mis promesas El que guardas mi entrada y cuidas mis salidas Mi rota y conmovible, el que sana mis heridas En medio del desierto, mi único sustento El agua que yo bebo cuando me encuentro sediento Me siento triste a veces Mi alma se fatiga, más cambia el panorama cuando doblo mis rodillas Te amo y te anhelo Tú has sido mi consuelo, es mi noche de desvelo Y quiero estar contigo Te entrego mi sentido, el corazón y su latido Tu miento apacible y tu amor inconfundible Te vuelves la esperanza y a mi vida haces libre Conmigo lo hago todo, sin ti no hago nada Y siempre me socorres de tan solo una llamada Mi amor por ti más crece todo, te lo mereces Y si de ti me alejo, mi roplo se desmerece A pesar de que te fallo, fiel tú permaneces Y en vez de castigar, un nuevo pacto estableces Yo quiero adorarte eternamente Quiero exaltarte y por siempre vivir para ti, Señor Yo quiero adorarte eternamente Quiero exaltarte y por siempre vivir para ti Y siempre vivir para ti, Señor Quiero adorarte eternamente Quiero adorarte eternamente Quiero exaltarte y por siempre vivir para ti Gracias por ver el video